Esto es para los jóvenes. Cierro esta galería de hombres ejemplares rememorando al mejor presidente de México del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río. A diferencia de Francisco I. Madero, quien para consumar su bello ideal democrático, no pudo o no consideró indispensable reforzar sus vínculos con el pueblo, en especial con los campesinos zapatistas, el general Lázaro Cárdenas no dudó en apoyarse en los de abajo para hacer realidad su obra transformadora. La estrategia del general puede resumirse en tres importantes y consecutivas acciones. Primero, entregó la tierra a los campesinos y ayudó a los obreros. Luego, impulsó la organización de las masas y finalmente, con esa base social, pudo llevar a cabo la expropiación del petróleo y otros bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a particulares, fundamentalmente extranjeros. El presidente sabía que la única manera de contar con el pueblo era actuar decididamente en favor de sus causas. Desde el inicio de su gobierno, se puso en marcha el reparto agrario. Los campesinos se movilizaron en todo el país solicitando que se les dotara de tierras mediante la expropiación de latifundios o por la vía de la titulación de terrenos nacionales. La reforma agraria aseguró la fidelidad de mucha gente al gobierno cardenista y desde entonces se concertó la alianza entre los campesinos y el Estado. Por otra parte, durante el cardenismo, los obreros sintieron garantizados sus derechos laborales. Con estricto apego a la ley, Cárdenas respetó la lucha económica de trabajadores por mejores salarios y condiciones laborales. Incluso se pudo ejercer con plena libertad el derecho de huelga. Para mediados del sexenio, campesinos y obreros identificaban a Cárdenas como el defensor de sus intereses. La primera parte de la estrategia cardenista había resultado favorable. El acercamiento y la solidaridad del mandatario con los grupos sociales más desprotegidos produjo la adhesión de las mayorías a la política gubernamental. Era un gobierno del pueblo. La organización política de obreros y campesinos como segundo eslabón de la estrategia cardenista se desarrolló con intensidad y entusiasmo. Primero, se integraron la mayor parte de los sindicatos nacionales. Fíjense, surgió la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Sus dirigentes aceptaron la propuesta del presidente y coincidieron en la necesidad de alcanzar primero la liberación política y económica del país. El movimiento obrero apoyó decididamente al gobierno en su lucha por la soberanía nacional. Desde el 9 de julio de 1935, el presidente Cárdenas recomendó iniciar la organización de los campesinos de México. Con ese propósito, se crearon las ligas de comunidades agrarias en todos los estados del país y la integración de ellas con los sindicatos asalariados rurales dio como resultado la constitución de la Confederación Nacional Campesina, la CNC. La organización y la movilización política de las masas permitió avanzar en el propósito de hacer valer la independencia económica. De esta manera, con la expropiación de los ferrocarriles y de las empresas petroleras, se devolvieron a la nación bienes y recursos que desde el porfiriato se encontraban en manos de extranjeros. Los políticos tenemos que inspirarnos en quienes lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por las causas justas. Hasta aquí lo vamos a dejar. Continuará.